Aniose yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con shiro de shiro no yume Que el dia de hoy les traigo un video con mucha informacion con mucho chisme Asi que agarren su palomita agarren su sillon Relajense porque hay chisme hasta para llevar comadres Pero antes de eso hermana te recuerdo que te puedes suscribir a este canal Activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion Y comadre no seas culera si te sale algun anuncio en este video No lo quites velo completo porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos Y basicamente me estas dando de comer hermana Comadres van a estar viendo algunos cambios de imagen en el video Porque ya habia grabado este video pero mientras lo estaba editando salieron algunas actualizaciones de algunos temas Y pues aqui esta su pendeja que les vuelva a grabar el video para que ustedes tengan la informacion completa Vamos a empezar con las hermanas de Twice Porque esta semana las comadres lograron que su video musical para What is Love Se convirtiera en su cuarto video musical que logra superar los 350 millones de vistas dentro de Youtube Ah pero no nada mas eso porque ademas las comadres tambien brillaron durante los Mama 2019 Y es que el dia 4 de diciembre alla en Japón se llevo a cabo la tan esperada ceremonia de los Mnet Asian Music Awards 2019 Donde Twice se llevo uno de los grandes premios de la noche porque fue nombrado como el grupo femenino del año Los Mama 2019 se llevaron a cabo alla en Japón y actualmente las comadres de Twice se encuentran promocionando fuertemente en ese pais Por otro lado hablando de los Mama este tema tambien ya se los habia grabado pero hubo actualizacion porque ya se llevaron a cabo los Mama Resulta que desde el inicio las comadres de los Mama estaban peleados con todo mundo Porque para empezar decidieron hacer la ceremonia alla en Japón Y ya sabemos que las comadres coreanas y las comadres japonesas ahorita estan en friega loca Se estan agarrando de la peluca porque pues tienen sus pedos al igual que todo el mundo Entonces las comadres japonesas y coreanas no se quieren Y los Mama decidieron hacer su ceremonia de premiacion en Nagoya en uno de los domos mas importantes de Japón Pero resulta que esta ceremonia ya se llevo a cabo Para empezar hubo pedo desde quien iba a conducir los Mama Porque se habia informado habia muchos rumores de que Park Bo-Gun seria el encargado de conducir esta edicion de los Mama Al igual que las dos anteriores Pero la agencia de Park Bo-Gun habia dicho que no Que el hombre habia rechazado la oferta Por toda la tension politica y social que existe entre los dos paises El dijo miren mejor hermanas aqui corrio que aqui quedo Entonces como que la comadre no los iba a conducir Pero despues Mnet le dijo como que mira comadre Sabemos que estamos peleadas todas contra todas Pero a pesar de los problemas politicos, de los problemas sociales La musica puede hacer que haya un intercambio cultural entre los dos paises Lo cual es importante Y que te parece vente a conducir los premios Y la comadre pues la convencieron Entonces hace un par de dias asi de rapidito se informo Que Park Bo-Gun si seria el encargado de conducir la ceremonia de los Mama 2019 Y entonces pues que la comadre se volaba para Japón Porque el tambien creia que debia existir un intercambio cultural entre los dos paises A pesar de que pues hay conflictos Entonces ya la comadre se fue Sucedieron todos los Mama Se presentaron las BTS Se presentaron las Mamamo Se presentaron las Twice Las GOT7 Todo muy bonito Hubo muy buenas presentaciones Pero quienes si brillaron por su ausencia Fueron todas las comadres de SMJM Porque no estuvo ni las EXO Ni la Taeyong Ni las Red Velvet Ni las NCT Ni las Super M Y eso que SMJM por lo regular siempre manda A varios de sus artistas A representarlos en esta que es la ceremonia mas importante del lado de Asia Las comadres Ni se aparecieron por esos lados Otras tambien que brillaron por su ausencia en esta ceremonia de premiacion Fueron las comadres de YG Entertainment Pero recordemos que las Mnet Osea las Mama Estan enojadas desde hace mucho tiempo con las YG O las YG estan enojadas con las Mama El chiste es que Amigas no son Son enemigas naturales Y no se llevan La YG hace mucho que no manda ninguno de sus artistas A representar a la agencia En esta ceremonia Lo que si me sorprendio muchisimo Al ver la lista de ganadores Es que claramente se ve que hay ahi un tema entre YG y Mnet Porque Blackpink Solamente se llevo un premio Y es uno de los premios como Que otorgan los fans Y que se los dan a varias personas Porque las comadres nada mas ganaron En la categoria de top 10 Eleccion de los fans internacionales Y yo me quedo asi como de que Pero que no Kill This Love Salió durante el rango de tiempo Que toma en cuenta los Mama Para premiar a los grupos Si me quedo pensando y dije si Lo que si ya habia anunciado Mnet Que son los organizadores de los Mama Es que las comadres de X-One Y X-One No iban a asistir a esta ceremonia Por todo el pedo que hay De la manipulacion de los votos De Produce One a One Que mas adelante de este video Les voy a estar platicando Asi se llevaron a cabo los Mama Hubo muy buenas presentaciones No las he visto todas He visto unas Y la verdad es que este año Ya no me dio ganas de comentar los Mama Tan a fondo Criticar la alfombra roja Porque Personalmente No por el tema que tienen Estos dos paises Pero siento yo personalmente Que los Mama Como que han decaido de nivel No por los artistas Sino porque todo el despliegue Que hacían anteriormente Era muy importante Y siento como que En los ultimos años Desde que empezaron a hacerlo En tres ciudades diferentes Como que perdió sentido Los Mama No lo se A mi este año No me llamo la atencion Lo que si Felicidades a todos los ganadores Las comadres de BTS Arrasaron porque Por primera vez Por los coreanos Ahí vote y vote Por sus favoritos Y resulta que sus favoritos Jamas y nunca Llegaron a los primeros lugares De Produce 101 En la ultima temporada De este programa Que fue Produce X 101 Lee Don Wauk Fue el encargado De liderar La conducción De este programa Y recientemente Durante la presentación De su próximo programa De variedades Le preguntaron A la comadre Y Don Wauk Pues que opinaba Acerca de lo que Estaba pasando Con Produce 101 El dijo Que no era el momento Para contestar una pregunta Pero el sabia Que seguramente Le iban a preguntar Sobre ese tema Pues porque había conducido La ultima temporada De este programa La comadre Fue muy lista Porque dijo Que no iba a decir Mas allá De lo que conocía Y tampoco podía Andar hablando Acerca de este tema Pues porque Se esta investigando Lo que si dijo Y Don Wauk Es que el si Ha estado al pendiente De los integrantes De X1 Que es el grupo Resultante De la ultima temporada De este programa El dijo Que había estado Mandandoles mensajes Que ha estado Preguntandoles Como estan Y que pues Ellos no tienen De que preocuparse Porque al final de cuentas Ellos no fueron Como los culpables De todo esto Y que les ha dado Palabras de aliento A los integrantes A los ganadores De esta ultima temporada Pero pues Hasta ahi la comadre No puede decir nada mas Porque para empezar Ella ni sabe Ni tampoco le interesan Esos chismes El cumplio con ir a conducir Con poner la cara En frente del programa Y hasta ahi El sabe Con la parte de las votaciones De la produccion El jamas se metio Hermanas Hermanas Y agarrense Porque se les va a ir La peluca para atrás Se van a caer Del tacón Y es que resulta Que algunos medios De comunicación De alla de Corea Han informado Que varios altos funcionarios Aduanales De Corea del Sur Estuvieron filtrando Informacion privada Y confidencial De algunos idols Y de algunas personas Importantes De Corea del Sur Dentro de estos personajes Muy importantes de Corea Se encuentra La actriz Son Heikyo Resulta que los encargados De la aduana De Corea del Sur Que se encargan De inspeccionar Todos los documentos Y toda la informacion Que brindan Las personas Que van a entrar A Corea del Sur Pues nada tontas Las comadres Empezaron A sacar informacion Confidencial Y empezaron A filtrar A los medios De comunicacion Y a muchas otras personas Datos como Domicilios Edad Y obviamente Todo esto Pues es delito Comadres Porque se supone Que toda la informacion Que entra a aduana O que entra Al gobierno de Corea Pues no tiene Por que salir De ahi De hecho Dentro del reglamento De aduanas De Corea del Sur Estipula Que los formularios De declaracion De aduanas Deben de ser Descartados O sea Desechados Por el departamento Correspondiente Un mes despues De su recoleccion Es decir Que las comadres Por ningun motivo Deben de tener Informacion Confidencial De las personas Que estan entrando A el pais Pasando a otro tema Un poco mas alegre Comadres La Ciel La hermana Ciel Ustedes ya saben Que la comadre Ciel Anunció la semana pasada Que va a ser su comeback Que va a lanzar un nuevo album Con 6 canciones Si ustedes no saben de eso Hermanas estan perdidas Les voy a dejar Por aqui en la pantalla Un video que hice Hablandoles Acerca Del regreso de Ciel Y tambien De la importancia Del debut De Trony One En Corea del Sur Desde el punto de vista De un amigo coreano Que hice Asi que Vayan a ver ese video La comadre Agarro su instagram Donde posteo Una serie de mensajes Ademas de un video Con un pequeño fragmento De su proxima cancion Y ademas con Fotografias del pasado Fotografias con Las integrantes De Trony One La comadre Se puso emotiva Pero hermana Me da mucho gusto Que este regresando Con un nuevo album Con 6 canciones Hermana No Ay no hermana No quiero ni saber La cantidad de canciones Que has de tener guardadas Porque esta Uy estas Feas gentes De alla No te dejaban Hacer tu comeback Ay no nada mas De acordarme Se me retuerce La tripa Comadre Del coraje Lo importante Es que tu ya estas feliz Esta serena Morena Ay hermana Ya me urge Me urge ver Tu nuevo comeback Esto lo estoy grabando El dia 3 de diciembre En latinoamerica Para cuando este video Salga El nuevo album De la comadre Si el ya salio Asi que esperen Mi video reaccion En este canal Esa reaccion Amerita estar En este canal Porque hermana Nos hiciste esperar Muchisimo Oigan hermana Si este chisme Es un poquito triste Porque la agencia Que se encarga Del manejo De momolan Si las Las que Se hicieron Tendencia El año pasado Pues bueno Anunció Que dos de las Comadres Integrantes De momolan Dejan el grupo Recien Están teniendo Éxito Y estas señoras Ya se salieron Del grupo Las dos integrantes Que han decidido Salirse de momolan Ha sido Teja Yung Hu Anunciaron su salida Tanto del grupo Como de la agencia Y es que Los contratos De ambas Ya se terminaron Con la agencia Por lo cual Cada una de ellas Va a continuar Por caminos Separados Muy agradecidas Con el fandom Con el público Por todo el amor Que habían recibido Pero Sentían que era necesario Desprenderse De la agencia Desprenderse del grupo Y continuar En solitario Lo que aclaró La agencia De momolan Es que la salida De ambas Se debió A el término De su contrato Con la agencia No hubo malos Entendidos No se agarraron De la peluca No se cachetearon No se dijeron Sus cosas Simplemente Pues ya no les convino Seguir negociando Con la agencia Y decidieron Separarse cada uno Por lo cual La agencia De momolan Dentro de este Mismo comunicado Dijo que El grupo Va a seguir Promocionando Sin estas dos Integrantes Que esperemos Por nuevo material Del grupo Y que apoyemos A las dos Integrantes Pues miren Hermanas Ojalá Y tengan Mucho éxito Ojalá Les vaya Muy bien No hay nada Que nos haga Más feliz Que ver Las triunfanding Que nadie Les quiera Ver la cara De estúpidas Eso si Si ustedes Se van a poner Chingonas Y si se salieron De una agencia Váyanse A otra Mejor Comadres No saben La cantidad De corajes Que hago Yo grabando Estos videos Y estoy ahorita Igual de encorajitada Que la comadre Teyon Y es que Para los que no sepan La comadre Teyon Esta semana Hizo La bilis Hizo el coraje Ya venito Se nos ponía chueca Y es que Todo esto sucedió En instagram La comadre Agarró su instagram Y les dijo A ver Básicas No me anden Utilizando El nombre De girls generation En vano Porque no somos Cualquier grupito De nada que verientas Que salimos así De la nada Y que de repente Nos hicimos famosas No Nosotras ya tenemos Mucha trayectoria No dijo eso Pero básicamente Dio a entender eso La comadre Y todo esto Se desato Porque resulta Que una concursante De un programa Titulado Boys Queen Después de Interpretar una canción Después de presentarse De hacer su Su show Y todo lo que tuvo que hacer Dijo A los jueces Que ella Casi era parte De girls generation Que chileza Ridícula Hermana Sabes cuantas Casi fueron Parte de girls generation Muchas Muchas Que no aguantaron Estar ahí Chinguele Chinguele Porque las hermanas Si algo hay que Reconocerles Es que Estas nueve Comadres Desde la Jessica Johnson Y todas Trabajaron un chingo Para poder debutar Y después del debut Las hermanas Trabajaron Pero miren Como esclavas Porque no me las dejaban Ni dormir De que el baile De que la coreografía De que la canción De que vete a promocionar De que vente para allá De que drama De que comercial A las comadres De generación De niñas Las podías ver Hasta la sopa Y no es mentira Resulta que esta comadre Que estaba participando En este programa Dijo que Ajá Que casi quedaba En girls generation A lo que Tayon Agarró su instagram Y dijo Que girls generation No es un grupo Que haya surgido Así de la nada Y que las 8 Hizo mención De las 8 Pero pues Porque la jessica Ya no está Y además recordemos Que la smtgm Seguramente las tiene Bien amenazadas De no mencionar A la jessica Y recordemos también Que el mencionar A jessica Junto con la marca De girls generation Puede traer Consecuencias legales Tanto para smtgm Como para jessica Entonces tampoco Se pongan ustedes Ahí de incisivas Ustedes ahí De obsesivas Pidiéndole a la tallon Que menciona las 9 Cuando sabemos Que la otra comadre Pues ya un chingo Que se salió Volviendo a mi centro Resulta Que la tallona Agarró y dijo Que girls generation Es un grupo Que no surgió De la nada Que no es como De que ajá Las 8 Hayan debutado Por suerte Sino que Cada una de ellas Trabajó Incansablemente Aún antes de debutar Durante mucho tiempo Estuvieron trabajando Durísimo Hasta que Pues por fin Les anunciaron Que iban a debutar Hizo una referencia A que girls generation No es como Una parada De un bus Que cualquiera Se puede subir Y bajar En la siguiente estación Que las 8 Que están en el grupo Y que estuvieron Durante todo este tiempo Es porque soportaron Mucha carga de trabajo La comadre de Taillon Tampoco no fue tonta Porque no Mencionó a nadie En especifico Pero si dijo Pero si dijo Que en el futuro Personas que quieran Básicamente colgarse Del nombre De girls generation Pues que le piensen Tantito Agárrense Porque esta noticia Salió desde hace Muchos días atrás Pero no me había dado Tiempo tocarla En algún video Por una u otra razón Se me había ido ahí Y la verdad es que Es un tema Bastante complicado Y se los voy a dar Así super rápido Y es que la comadre Jung 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 Y Choi Jung Hong Los que estaban En esta sala de chats Que se mandaban el video Y que andaban Difundiendo cosas Las comadres Ya fueron sentenciadas A 6 y 5 años De prisión Jung 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 Que es el que hizo La sala de chats Y el que mandaba Los videitos Fue condenado A 6 años de prisión Y el otro El Choi Jung Hong Fue condenado A 5 años de prisión Fueron sentenciados Por agresión sexual Hermanas Pues resulta que De este tema También hay actualización Porque resulta Que la comadre Choi Jung Hong Mandó una apelación A la corte coreana Para reducir su sentencia Y pues para que Le cambien el veredicto Y básicamente Lo que pasó Es que Como ya escucharon Las dos comadres Ya fueron sentenciadas Y se me olvidó Decirles otra cosa Y es que también La corte coreana No solamente les dio 5 y 6 años De prisión A estas comadres Sino que también Los mandó Durante 80 horas A un programa De rehabilitación Contra la violencia sexual Para que las comadres Pues se eduquen Y no sigan Haciendo este tipo De barbaridades También les prohibieron Durante 5 años Poder trabajar En cualquier organización Relacionada Con niños Adolescentes Y mujeres O sea De que las comadres Además de estar En prisión Durante 5 y 6 años Después de eso Después de que salgan No van a poder trabajar Entonces la actualización Que es por lo que estoy acá Resulta que la comadre Cho Jong-hun A través de su representante Legal Hizo llegar a la corte coreana Una apelación Pues para que le reduzcan La sentencia Hermana ¿Cómo crees? No se ha dado más información Únicamente eso se reveló Que la comadre Va a apelar Por su sentencia Y pues En cuanto haya una resolución Por parte de la corte coreana Ya nos estaremos Enterando Si es que se va a revaluar Su caso Si es que se va a revaluar Su sentencia O le van a decir ¿Sabes que comadre? No Pero next Oigan Y este tema No lo metí Pero aprovechando Que ya estoy grabando Resulta que Tiene que ver Con la muerte Del actor Chena Recordarán Que hace unos videos Atrás Les estaba informando Que a este actor Lo habían encontrado Sin vida Dentro de su departamento Pues bueno Este actor Estaba participando En el recién Estrenado drama Love with Laus Drama que está Protagonizando El actor A Yehyun Y hasta el momento En el que se grabó El video anterior Que le subí No se había dado Información Acerca de lo que iba a pasar Con los episodios Que ya había grabado Este actor Si iban a salir al aire Si se iban a editar Y si se iba a eliminar Su participación El día de hoy Los productores Y todo el staff De este drama Dio un comunicado En el que pues Dieron el pésame Sus condolencias A la familia Pero también Informaron a los fans Que los episodios Que ya grabó El actor Van a ser transmitidos De manera normal Tal y como se tenía Planeado Esta decisión No fue tomada A la ligera Lo que informó La producción Del drama Es que después De platicar Con la familia Del actor Llegaron A la conclusión Respetando La decisión De la familia De que si se Transmitan Todos los capítulos De este drama Tal y como Ya estaban Planeados Desde un inicio Porque pues El actor Lo había grabado Con todo su esfuerzo Posible Y además Era el último Trabajo En donde Él había participado Por lo cual Querían Todavía Llevarse Esa imagen Alegre Y luchona Y chingona De este actor Por lo cual La familia Decidió Que si se van A transmitir Los programas Y no va a haber Ningún tipo De edición Ningún cambio Especial Hermanas Yo les dije Que este video Iba a ser largo Porque nos hemos Atrasado mucho En el chisme Bueno Retomando el tema De Produce One A One Resulta que la Fiscalía De Corea del Sur Que es la que Se está encargando De investigar Todo el tema De la manipulación De los votos Del fraude Que se cometió Había informado Que hasta Hace algunas semanas Dos personas Habían sido Acusadas Formalmente De haber manipulado Todas las Votaciones Del público Y haber favorecido A ciertos Participantes De ciertas agencias No se han revelado Los nombres Ni de los participantes Ni de la agencia Y ojalá No se revele eso Bueno No ojalá no Bueno Quien sabe hermanas Porque es un pedo Bien grande Creo que de este lado Del mundo Tal vez no lo estamos Tomando con la seriedad Que debería de ser tomado Pero en caso de que Se revelen los nombres De los trainers O de la agencia Y si alguno de ellos Está en el grupo finalista Hermanas Se va a armar La revolución Porque allá Las comadres No los van a dejar vivos Y tal vez El idol No tenga la culpa Sino quien la tiene Es la agencia Por ambiciosa Y por andar Metiéndose En este pedo De manipulación Pues ahora La Fiscalía De Corea del Sur Anunció Que se han integrado A 6 personas más A esta lista De los posibles responsables Es decir Que ahora son 8 Los sospechosos De haber manipulado No solamente Las dos últimas temporadas De Produce Wanna One Sino las 4 temporadas De este programa Como les digo Quienes se están viendo Afectados por esta situación Son los grupos Y todos los idols Que han pertenecido A los grupos Que resultaron ganadores De las 4 temporadas A quien se ha involucrado más Es a el grupo Que resultó De la última temporada Que es X-One Y al grupo de chicas X-One De hecho Mnet Que es la cadena Que se encarga De producir este programa Dio un comunicado En el que dijo Que todas las actividades De estos dos grupos Fueron puestas En pausa Es decir Las comadres De estos grupos No están trabajando Y en lo que Mnet Toma una decisión Acerca de las promociones Y de las actividades De estos dos grupos Los grupos no van a estar Promocionando nada Pero también aclaró Que toda esta situación No es culpa De ninguno De los integrantes De estos grupos Sino de todas las personas Que están como alrededor Y que se vieron involucradas En esta situación Uy comadres Y ya para terminar Con este video Vamos a terminar Con una noticia Bien bonita Y es que Forbes de Asia Anunció recientemente Su lista De los Eh Héroes De la filantropía De Asia 2019 Es decir Personas muy filantrópicas Personas que han ayudado A causas Benéficas Para la sociedad Forbes Dentro de esta lista Incluyó A la comadre Ayu Porque se calcula Que desde el año 2018 La comadre Ha donado Más de 800 mil dólares A diversas Causas Benéficas A diversas Fundaciones Para combatir Pues de que La pobreza De que la educación De hecho Recuerdan que Hace un par de meses Hubo un incendio Bien feo Allá en Corea del Sur Y la comadre Ayu Donó bastante dinero Para que Se ayudara A todas las familias Que habían sido evacuadas Y que se ayudara A pues combatir Toda esta situación De peligro Que estaba pasando Allá en Corea del Sur Felicidades A la comadre Porque pues No es cualquier revista No es cualquier sitio El que está nombrando Ayu Sino lo está haciendo Forbes Una de las revistas Más importantes Del mundo Entonces Felicidades a la comadre Porque Ella es bien buena La comadre es bien buena Es bien talentosa Es bien chingona Y ella ha hecho mucho Ha soportado mucho La comadre Ayu Y últimamente Nos había preocupado Porque por toda la situación De Zuli Por toda la situación De Gujará Como que nos tenía Con los foquitos Alerta la comadre No hermanas Pasando a otro tema Les digo que aprovechando Que estoy grabando esto Porque salieron muchas noticias La comadre Minzy Ay hermana Te saliste de una Para entrar a otra Y es que tú Estás igual que la Ciel Ya hermana Resulta Que desde hace un par de meses Veníamos Oyendo rumores Y veníamos Escuchando noticias De que la comadre Minzy Ya no estaba Muy de acuerdo Con la agencia Que la estaba representando Que había iniciado Una petición Para que su contrato Fuera cancelado Porque al parecer Esta agencia No le estaba dando La promoción Que le habían prometido Y como que también Ya la habían mantenido Ahí en el olvido Resulta que esta agencia Dijo que no Que no le van a aceptar Su petición Y que la comadre Se tiene que aguantar Porque firmó contrato Entonces la comadre Ni tarde ni perezosa Se fue a su Instagram Y le informó A los fans Que va a empezar Con acciones legales Porque pues No le están cumpliendo Con la que habían prometido El comunicado Que dio Minzy Les voy a leer Un pedacito Y dice Creo que entraré de nuevo En una disputa legal Con mi agencia Que no será nada corto Cuando firme el contrato Con la agencia Me prometieron Que tendría Por lo menos Cuatro lanzamientos Dentro de un año Y prometieron Darme todo el apoyo Que fuera posible A mi A mis promociones Y a todas mis actividades Sin embargo Han pasado cuatro años Y yo solamente Tengo un álbum ¿Qué pasó ahí Comadres? ¿No? Que eran cuatro por año Y además Y además de eso Reveló Pues que no le han dado Las cuentas de los dineros Y que no ha ganado Nada de dinerito Pues la comadre Necesita también Ganar su dinerito Ella en esta publicación Explicó Que no es por el dinero Que está haciendo esto Sino porque ella Necesita estar Chambeando Estar promocionando Que es lo que más le gusta Y que por eso Pues va a empezar Acciones legales En contra de su agencia Para ver si así La corte le puede resolver Este problema Que ella tiene Porque pues la comadre No ha instalado Lanzando música Y es que si hermanas El último lanzamiento Que hizo Minzy Fue Hace mucho tiempo Y la canción Estaba muy bueno Y según yo Recuerdo que en ese entonces Cuando hablamos Del regreso de Minzy Le había ido muy bien Le estaba yendo muy bien En programas musicales En las ventas Y de ahí Más nada Se volvió a saber De la comadre La han tenido también En la bodega Y pues bueno comadre Ojalá Y se te resuelve Este pedo Ojalá se te resuelve Este asunto Porque tú eres muy chingona Pues la comadre Está pidiendo Que se le cancele Su contrato Claro que la agencia Está en todo su derecho De decir Sabes que No se puede Porque tú firmaste Al igual que ella Está en todo su derecho De decir A ver No me están cumpliendo Aquí claramente En el contrato Dice que me tienen Que cumplir con esto Y ustedes no están cumpliendo Aquí las primeras En infringir el contrato Son ustedes Y así que O resolvemos este pedo O a ver qué pasa Ojalá la comadre Le vaya bien Porque ya vimos A la Ciel Que pudo salir a flote Que oigan Ciel es otro pedo Que no estoy entendiendo Pero eso se los platico En otro video Y ahora sí Para terminar con este video Comadres Resulta Que la hermana Can Daniel Desde el día de ayer Nos puso los pelos De punta a todas Porque nos empezamos A preocupar Y es que la comadre Can Daniel Agarró su fan café Y puso unos textos Bien Bien fuertes Donde decía Que ya no aguantaba más Que estaba pidiendo ayuda Que necesitaba ayuda Porque Todo le estaba abrumando Nos espantó A todas A todas nos puso locas Porque Miren hermanos Ahorita todo Como está en el K-Pop No No podemos pasar por alto Ningún comentario Ninguna publicación De ningún idol Porque recordemos Que Can Daniel Fue diagnosticado Con depresión Hace unos meses atrás Y de hecho Su agencia Ya publicó Un comunicado En el que anunciaron Que Can Daniel Se va a estar tomando Un descanso De sus actividades Porque efectivamente No se encuentra bien De salud Nuevamente Tiene como Complicaciones Con su salud Y lo que dijo La agencia Primeramente Es que Se disculpaba Con el fandom Pero que La prioridad De la agencia Es cuidar La salud De Can Daniel Y que a raíz De su diagnóstico Durante inicios De este año Que fue diagnosticado Con ansiedad Psicológica Y además De un trastorno De pánico Lo cual Hace suponer Al fandom Que posiblemente La comadre Can Daniel Haya tenido Una recaída Y por eso Es que Ha estado Últimamente Demasiado Estresado Y abrumado Porque El fandom Se ha dado cuenta Las fans No somos estúpidas Nos damos cuenta De todo lo que pasa Y los fans De Can Daniel Si se habían dado cuenta Que en los últimos días La comadre No andaba muy bien No andaba sintiéndose bien Y de hecho Hasta tuvieron que cancelar Las grabaciones Que tenían Para un programa musical Que se iba a transmitir En Corea La agencia Lamentaba mucho Todo lo sucedido Pero pues Lo primordial Es la salud De la hermana O sea No puede andar Allá bailando Cantando Y la comadre Destrozada por dentro Eso no Ya no estamos En esos tiempos Del K-Pop En los que se presionaba A los idols Con tal de tener Una imagen bonita No hermano Y pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Oigan No les comenté Pero me quité El poco bigote Que me sale Y la poca barba Que me sale Porque ahorita Les voy a grabar Un video De mascarillas Así que Pues estén al pendientes Porque seguramente Sale en estos Próximos días No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de descripción Y hermanas Perdón Yo sé que fue un video Muy largo No sé cuánto vaya a durar Pero aquí abajo En los comentarios Díganme si les gustan Videos así Muy largos Donde hablemos Pues de todo Lo que está pasando Con las comadres coreanas De que a ver Quien se casó con quien Quien se divorció Y pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye